El gobernador entregó cuatro casetas de vigilancia al regimiento de infantería para el uso en las garitas de control. Primero, decirles a los soldados que tenemos una simpatía muy afectuosa cada uno de ellos y creo quienes vienen al cuartel, vienen a aprender a manejar las armas, a forjarse el carácter. Para defender nuestra patria y quiero felicitar a cada uno de ellos por esa voluntad de venir acá al cuartel. Hoy en este caso se complace a su solicitud mi coronel Rocha. Su solicitud ha sido para cuidar la salud de sus soldados en las patrullas, en los controles que hacen en las cuatro garitas acá en la ciudad de Potosí. Y hoy lo tenemos aquí, mi coronel ya ha hecho realidad y le vamos a hacer la entrega de estas cuatro casetas. Más allá del aporte de la gobernación, queremos ponderar sus iniciativas que tiene usted, siempre pensando en la salud y el cuidado de sus soldados. En ese entendido, quiero agradecer una vez más, coronel Rocha, y ponderar su idea, su preocupación, tratándose de sus soldados, sus instructores. En ese entendido, le voy a hacer la entrega de estas cuatro casetas que van en beneficio del regimiento Tres Pérez de Infantería de acá, de la ciudad de Potosí. Muchas gracias.